Ayudar a construir un mundo mejor. Con este objetivo, la obra social La Caixa ha abierto un año más las convocatorias para su programa de ayudas a proyectos sociales. La atención al envejecimiento y la discapacidad, la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social, el arte como vía de inclusión o la promoción de la vivienda son algunas de las áreas que forman parte de la convocatoria. Solo en 2016, más de 325.000 personas en situación vulnerable se beneficiaron de este programa de ayudas.